Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo edito una voz para un parifoneo de un baile. Les voy a mostrar el método que yo uso. Espero que les pueda servir un poco para que tengan más ideas de cómo hacerlas. ¿Alguna duda? Déjenme sus comentarios aquí, abajito del vídeo. Ok, vamos a comenzar. Esta es la voz sin edición del locutor. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlacoscalco Tlaxcala. Yo normalmente le bajo un poquito al pitch. Vamos a bajar a uno y ahora vamos a escuchar por aquí. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlacoscalco Tlaxcala. Ahí me gusta. Le doy ok. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Y la guardo. Ahora aquí en Pro Tools voy a editar la voz. Está aquí en off. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Lo que primero le pongo es un ecualizador que ya tengo aquí hecho. Suena así. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Un compresor. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11. Le pongo un flanger. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Yo uso mucho este plugin. Aquí está el nombre. Y uso este preset que se llama The March. Una vez que lo cargo, ya nomás aquí muevo lo que ya trae establecido. Vamos a escucharlo. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Se presenta por primera vez. Si quieren delay más largo, le subimos. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. ¿Me escuchan? Pero en esta ocasión como a veces no se entiende, entonces lo quito y le dejo al corto. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Aquí ya tiene Reverb, le subo un poquitito más. Guían Super Bailazo de Remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Ahora vamos aquí a la edición. Obviamente aquí hay muchos espacios. En este canal de repeticiones de voz utilizo el mismo plugin, pero le pongo este efecto de teléfono o filtro. Entonces, si se lo quito, suena así. Aquí si se dan cuenta, tengo más delay porque es una repetición. Me gusta que se escuche más con efecto la voz. Y aquí activo cualquiera de estos tres, que es Stop, Filter o Telefon. Tiene un efecto de teléfono o de radio. Lo quitamos. Entonces aquí lo que hago es lo junto un poquito más aquí y se dan cuenta. Cuando termine esta gráfica, yo lo pongo un poquito más para acá. Y aquí en esta voz, este canal y este canal tienen lo mismo. De plugins son estos dos. Este y este. Es lo mismo, los mismos, tienen los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque aquí voy a quitar los espacios. Corto y aquí junto. Y un super bailazo de remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Entonces se dan cuenta, aquí dice. Carnaval. Este jueves. Carnaval y este se juntan para que no quede mucho espacio. Y un super bailazo de remate de Carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlaxcala. Aquí hago lo mismo. Tlaxcala. Se presenta por primera vez. Aquí si dejo un poquito más para que se escuche la S. Desde San Francisco del Rincón Guanajuato. Aquí si puede quedar más encimado. Un poquito más. Tocando todos los éxitos que ya conoces. Los caminantes. Los caminantes. Los caminantes. Este que repiten lo voy a poner aquí en el efecto de radio. En el canal de radio que es aquí. Los caminantes. Los caminantes. De Brígido Ramírez. De Brígido Ramírez. Alternando con el grupo. Y así nos vamos toda la edición de la voz. Ya es cuestión de ustedes. Aquí por ejemplo. Alternando con el grupo. Aquí pueden. Esta palabra de al. 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 La seleccionamos. O nada más un pedacito. Por ejemplo aquí. Copiamos. Y podemos hacer esto. Pegar acá. Pegar aquí. Vamos a arrumar un poquito más. Acá. Es una repetición. Es una repetición. Producciones que me presenta. Gran super bailazo de remate de carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlacoscalco Tlaxcala. Se presenta por primera vez. Desde San Francisco del Rincón Guanajuato. Tocando todos sus éxitos que ya conoces. Los caminantes. Los caminantes. De Brifilo Ramírez. Alternando con el grupo sensación del momento. Y así nos vamos editando toda la voz. Obviamente ustedes ya le ponen los efectos. Que después haré otro video. Donde muestro cómo hacer los efectos. Es que todo esto es cuestión de. Creatividad de cada quien. O de lo que el cliente quiera también. Vamos a escuchar un poquito. Producción Esteli presenta. Producción Esteli presenta. Guía del super bailazo de remate de carnaval. Este jueves 11 de abril en Santiago Tlacoscalco Tlaxcala. Se presenta por primera vez. Desde San Francisco del Rincón Guanajuato. Tocando todos sus éxitos que ya conoces. Los caminantes. De Brifilo Ramírez. Y así sucesivamente. Alternando con el grupo sensación del momento. Son Tepito Son Tepito Invita a la comisión de carnaval Baile totalmente gratis Un evento más de Chelly Producciones No falte Se va a poner hasta su máxima capacidad Aquí ya le hice publicidad a Chelly Luego paso a cobrar a Chelly la promoción No, no es cierto Bien, pues esto sería todo Estamos nada más abarcando lo que es la voz Hay que hacer varios canales En mi caso es lo que yo hago Utilizo varios canales Son tres, para ser exacto Estos tres, todos estos tres Es la voz Y lo de aquí abajo son los efectos, las canciones El efecto de público Los rayos láser Como este El de aquí abajo El que sigue Entonces juntamos los tres Es cuestión de creatividad nada más Lo que ustedes quieran hacer Muy bien, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado Ahora les dejo el spot completo No olviden dejar sus comentarios Producciones Chelly presenta Producciones Chelly presenta Gran super bailazo de remate de carnaval Este jueves 11 de abril en Santiago Tlatuscalco Tlaxcala Se presenta por primera vez Desde San Francisco del Rincón Guanajuato Tocando todos sus éxitos que ya conoces Los Caminantes De Trígido Ramirez De Trígido Ramírez Quiero volverte a ver Porque todavía te quiero En la pobreza Tu ambición es el dinero Buscadme otro cariñito Porque yo ya no te quiero Cuéntame Súper peli Alternando con el grupo Sensación del momento Son Tepito Son Tepito No sé de mucho tiempo De que tú no soy Con la colita Que ya quiere matrimon Hay una colita Que ya quiere matrimon Invita a la comisión de carnaval Baile totalmente gratis Un evento más de Cell y producciones No saltes Se va a poner hasta su máxima capacidad Gran super bailazo de remate de carnaval Este jueves 11 de abril En Santiago Tlaxcalco Tlaxcala Lugar de costumbre Inicio 9 de la noche Invita a la comisión y pueblo en general Allá nos vemos La primera carta dice Que me olvide de su amor No, 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 no Gracias.